Muy bien, nos encontramos en esta tarde con Carlos Lecitra, que bueno, en este caso y en el día de hoy es el referente de esta hermosa y linda reunión, pero hay muchísima gente que te acompaña. Carlos, contanos un poco el porqué de esta reunión, el motivo del encuentro de toda esta gente. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Bueno, mirá, el motivo, allá en el año 1980, el doctor Bertin, un neurocirujano, pierde un hijo y en el año 1988 el arma el grupo que se llama Renacer. Renacer se extiende por toda la República Argentina, pero en salto el 27 de abril del año 21. Bastante reciente. Dos años, dos años. Así que estamos cumpliendo dos años del grupo Renacer. Sí, el grupo Renacer la función que cumple es de ayuda mutua, nos ayudamos entre todos a llevar esta mochila tan pesada. Eso es lo que cumple el grupo Renacer. Ok. Obviamente no podemos decir nada, absolutamente nada, con respecto a la pérdida de un hijo, debe ser el dolor más grande que uno no debería pasar, pero sin embargo hacen estos encuentros justamente, como bien decías, Carlos, para apoyarse, para tal vez también pasar un buen momento para contar historias o para contar sus propias experiencias, me imagino. Esa es la gran verdad. Esa es la gran verdad. Nosotros sabemos que tenemos que transitar un duelo. De eso para atrás sabemos que no hay más nada que hacer. Es para adelante. Entonces nos contamos las experiencias, pero a su vez no tanto como experiencia, vale lo poco que se pueda. No es revolver nada, al contrario, no es un grupo de duelo. Es un grupo de ayuda de acá y en adelante. Y entonces la finalidad del doctor Berti, que es psiquiatra también, es tener la mente ocupada y nosotros que pasamos por esta patología tan triste, ayudar al otro a ver cómo la puede pasar. Y así las vamos llevando a los grupos que van llegando. Sabemos cómo tratarlo porque ya la pasamos primero, lamentablemente. ¿Son toda gente de Salto? No, no, no. Son de Salto, de San Andrés Giles, vienen de Pergamino. Y cuando hay un grupo que por alguna circunstancia se cierra o se termina, porque a veces hay diferencias, nosotros tratamos de tomarlos y que vengan a Salto. Y entonces los tenemos acá en Salto. Y el tema es, cada vez que tenemos una reunión, que es cada 15 días, nosotros bajamos un tema del cual lo tratamos. El duelo, la aceptación, todos esos temas. El tema es ir aprendiendo cómo se transita el duelo. Carlos, vimos también que, bueno, están conversando, han traído cosas también para compartir, para comer. Y de eso se trata, ¿no? Como bien decías vos, de mantener la cabeza ocupada. Exactamente. Todos los que están acá tienen la mente ocupada, pero totalmente. Mi caso, en mi caso, aparte que atiendo, cuido una plaza que, gracias al intendente que nos dio tanto a la plaza para que la cuidemos y nos da todo lo que le pedimos, también nos ofreció el SIC. El SIC está ofrecido por la Intendencia y colaboran con ellos en todo lo que nosotros necesitamos. Pero el tema no es un grupo de llorones, todo lo contrario. Acá es un grupo contento que sabe lo que ha pasado. Han aceptado que lo que pasó no se puede volver para atrás. Si bien lloramos, algún tal humano psicólogo, otro humano psiquiatra, pero esto es otra historia. Nosotros colaboramos en esa otra parte que el psicólogo por ahí no la entiende porque no la pasó. Exacto. Bueno, estas reuniones se hacen, como bien decías, cada 15 días. Siempre se hacen acá. Alguien, si alguien se quiere sumar, ¿cómo tiene que hacer? ¿Con quién se quiere contactar? Correcto. La reunión es cada 15 días. Sí. Es todos los... Cada 15 días de 8, de 6 a 8 de la noche. Contactarse. Tenemos un grupo, el grupo Hernácer Salto, correo electrónico. Tenemos mi teléfono que figura, que es el 1540 3882. Si no contacta a alguno de los conocidos, es gratis. Los recibimos dándole la mejor ayuda que podemos. Y enseguida estamos todos sobre la persona que recién llega. Porque, obviamente, no entiende nada, está aturdido, no le encuentra razón a la vida. No es que nosotros tampoco la tenemos tan clara. Pero ayudamos dentro de todo el duelo a pasar este duelo, que no es nada fácil. Exacto. ¿Esto los fortalece a ustedes, que ya tienen un tiempo de lo que les pasó? ¿Los fortalece a ustedes para fortalecer a otros? Tal cual. Tal cual. Nosotros tenemos experiencia. Nosotros hacemos algunos cursos a veces. Vamos a Río Cuarto, Córdoba. Donde allá tenemos reuniones de 1.000, 1.500 personas. Además, las charlas las da el doctor Berti, que es neurocirujano y psiquiatra. La señora es profesora de inglés. Pero han recorrido todo el mundo, dan charlas por todos lados. Además, yo tengo un link que bajo información, permanentemente, sin viajar. Y cada uno de ellos siempre trato de aportar algo nuevo. Explicar qué es el duelo, qué es trascender. A ver cómo se va caminando, pero que vayan entendiendo las experiencias de otros ya. Y además, como bien decías, también trabajan con profesionales. Todos. Todos, todos. Todos. Quien más, quien menos tiene un psicólogo. Quien más, quien menos tiene un psiquiatra. Y todos se van fortaleciendo. Pero la otra pata es esta. Es el reunirse, el dialogar, entendernos. Y compartir lo malo, compartir lo bueno. Compartimos todo. Pero, verás, un grupo de alegría. Acá no vas a encontrar gente llorando. Cada 15 días las reuniones. Y cada año el aniversario. Estamos cumpliendo el segundo aniversario. Bueno, la verdad que felicitaciones. Porque tenemos que decir que justamente ustedes mismos se van fortaleciendo ante la situación. Y esto de ser seres sociales como los que somos, es lo que nos hace seguir adelante y transitar esta situación de la mejor manera posible. Sí, sí. Por eso se llama que el grupo es de ayuda mutua. Mientras yo converso con otro y trato y le explico, otro me explica su... Entonces uno se da cuenta que uno ya no está solo. Y si en Río Cuarto, cuando fuimos a la reunión, 1.500, pero 1.500 como poco había. Porque no había más lugares. Yo decía, entre mil tantos chicos han muerto. Y hay muchos más. Y ahí porque no había más lugares. Y ahí fue experiencia de gente que estuvo en Estados Unidos, México, Panamá, Costa Rica, Venezuela. Que es el grupo que se inventó en la Argentina, pero andan por todas partes del mundo. Y todos se benefician con la ayuda mutua. Como debe ser. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Yo soy agradecido a ustedes y gracias por venir a visitarnos. Muchísimas gracias. Gracias al canal. Gracias.